muy buenas amigos y amigas bienvenidos a satoshifactory.com en esta ocasión me gustaría compartir contigo la oportunidad de ganar 59 dólares en la criptomoneda compound a través de coinbase earn si no sabes qué es coinbase te invito a que pases por la web de satoshifactory.com allí tengo un artículo publicado sobre este exchange de coinbase explicándote también con varios tutoriales cómo crear una cuenta cómo funciona y por qué deberías crear una cuenta en este exchange es uno de los exchanges más populares y confiables que existen y además tienen un bono de bienvenida por tu primera compra por un valor de 100 dólares o más vas a recibir 10 dólares totalmente gratis en bitcoin tienes dos versiones la de coinbase y la de coinbase pro en la cual no vas a pagar ningún tipo de comisión como te decía tienes estos dos vídeos que encontrarás también en el canal de youtube y te explicamos paso a paso cómo crear la cuenta y cómo operar dentro de este exchange la promoción de coinbase earn está regalando más de 200 dólares en diferentes criptomonedas hay varios vídeos ya en el canal explicando cómo reclamarlas es muy sencillo realmente vas a aprender sobre las distintas criptomonedas en lo personal llevo como acabo de decir más de 200 dólares ganados y para conseguir estas criptomonedas gratis aquí encontrarás todos los pasos que debes seguir es muy sencillo simplemente debes tener una cuenta en coinbase y cumplir con las condiciones para ser el cliente y completar el proceso de verificación para crear una cuenta deberás entrar a través de un enlace de invitación los tendrás abajo en la descripción del vídeo o directamente en la web de satoshifactory.com a continuación deberás ver unos vídeos educativos sobre las distintas criptomonedas y al finalizarlos responder a un cuestionario muy sencillo sobre cada uno de estos vídeos si tienes cualquier duda tendrás un poco más abajo todas las respuestas de cada uno de estos vídeos de todas las campañas distintas es decir tienes la de compound también tendrás la de stellar lumens la de eos y todas las que vayan saliendo las iré añadiendo a este blog al responder correctamente cada una de estas preguntas recibirás las criptomonedas en tu cuenta de coinbase y podrás intercambiarlas por cualquier otra o por dinero fiat de tu país sin ningún problema para hacer uso de lo que tú quieras por último para ganar los 40 dólares restantes en cada una de estas criptomonedas deberás invitar a cuatro amigos y que estos amigos realicen las mismas acciones correctamente si no tienes forma de gastar tus links ponte en contacto conmigo a través de telegram ya que estamos haciendo una cadena de referidos para que todo el mundo que tenga estos enlaces los pueda utilizar y podamos todos beneficiarnos de estas criptomonedas totalmente gratis voy a hacer un vídeo próximamente explicando todo esto para poder realizarlo de forma más sencilla y poder ayudar a la comunidad sigamos a coinbase podemos ver todas las criptomonedas que están regalando en diferentes campañas todo esto es por aprender sobre ellas la verdad es que es una iniciativa muy buena sobre todo para iniciarse dentro del mundo de las criptos sin tener que invertir nada ya que vamos a poder empezar a gestionar nuestras criptomonedas hacer nuestras primeras transacciones etcétera es una campaña que está muy muy bien porque además estás aprendiendo muchísima información de primerísima manos sobre estos proyectos y estas criptomonedas como puedes ver hay muchas de ellas yo la gran mayoría ya las he cobrado pero también estoy en lista de espera en algunas de ellas como puedes ver aquí lo tengo que se ha unido a la lista de espera también en orchid estoy en la lista de espera esto lo digo porque hay muchísima gente que se queja de que la lista de espera es muy larga en lo personal en algunas de ellas estuve más de seis meses esperando finalmente llegó y finalmente como ya te he dicho llevo más de 200 dólares ganados de forma completamente gratis así que no se puede acelerar no se puede hacer nada simplemente cuando seas apto te mandarán un mail y ya podrás empezar a reclamarlas de todos modos es dinero totalmente gratis no te cuesta nada registrarte y aunque te toque esperar ya te llegará el turno y podrás recibir estas criptomonedas de forma gratuita no quiero alargar mucho el vídeo realmente es bastante sencillo hay unos cuantos vídeos ya en el canal sobre coinbase ean además tienes el blog que te acabo de mostrar y está todo súper bien explicado y por si tienes cualquier otra duda también tendrás el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo y estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda que no hayas resuelto con toda esta información si vamos a la criptomoneda de compound realmente es muy fácil simplemente son tres lecciones tres vídeos al finalizar cada uno de estos vídeos debemos responder una pregunta que tendrás todas las respuestas como ya te he dicho en el blog y nos darán tres dólares por cada uno de estos vídeos a continuación la lección 4 nos van a dar 10 dólares por esta lección es un tutorial de 15 minutos es súper sencillo y básicamente lo que tenemos que hacer es instalar la billetera de coinbase la billetera oficial recuerda anotar tus palabras de recuperación muy muy importante y simplemente debemos ir siguiendo los pasos que nos diga el tutorial nos van a explicar cómo generar intereses utilizando la billetera de coinbase a través de la criptomoneda o el protocolo de compound con una estable coin con el usd si es muy sencillo como ya he dicho y se tarda unos 15 minutos por último para recibir los 40 dólares restantes debemos invitar a otras personas a cuatro personas tendrás tu enlace de referencia el cual debes compartir con tus familiares amigos o con quien tú consideres y cuando ellos realicen todas estas acciones de forma correcta recibirás 10 dólares por cada uno de ellos es muy sencillo y te recomiendo que lo hagas porque es dinero completamente gratis poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido te recuerdo que tienes la página web de satoshifactory.com allí encontrarás muchísimas otras formas de ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión todo lo que hay allí está testeado y verificado por nuestro equipo y por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinbase ean y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un saludo y Gracias por ver el video.